la corriente la barba Cambia de pelo, la barba, el color del pelo de la barba ¿Qué color de cómo? Este no me gusta más ¡Esta la jugó! ¿Cómo se llama este? ¡Youtube! 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 Me llevé las pelotas como Messi ¡A casa! Me he caído, cabrón ¡Eh, boludo! ¡No me he caído de pelo! ¡Youtube es pecador, o sea! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Barradona se mete ahora! ¿Sabes? ¡Epi con los tundas de la leche! ¡Luis! ¡Uuuu! ¡Luis! ¡Mira, es que es Maradona! ¡Guarda! ¡Maradona! ¡Uaaaa! ¡Yo dije, guarda, que vengo! ¡Mucho no hay aquí! ¡Es un Maradona! ¡Es un Maradona! ¡Es un Maradona! ¡Se descontroló la camionetita! ¡Claro! ¡La Coca va siempre lo primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí van los santos pedos! ¡Correte! ¡Ahí se ha dejado! ¡Claro! 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 ¡Son todos gays! ¡Son todos gays! ¡Son todos gays! ¡Porque me tiraron otra vez a mí! ¡Vocés son todos puñeteos! ¡Yo no me estoy moviendo! ¡Yo no me estoy moviendo! ¡Yo no! ¡Hola, hola! ¡Yo piso pa' que me ganó! ¡Es el verano! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ahí va! ¡No, no! ¡No! 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 Me han dado un asunto normal. Como un coche de mierda, me tiré a caer muy fuertemente. Verde. 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 El coche de mierda. ¿Quién es? Leo. No, no, Leo. Yo te respeto. Yo sé que eres gay, sé que te cuerdas. Yo me respeto a tu bruñón y Leo, pero... Javi es un chupapollas. La verdad te gustaría, pero no. Me cago en todos estos muertos. No, 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 no. Qué madre mía. Escucha mucha gente llorando por aquí. Mamma mía. Soy yo, soy yo. Mamma. Mamma mía. Deja de empujar. Jara, quítate. Mierda, quítate. Ahí voy. Mierda. Volen para atrás. Es que os vais a cagar, hermano. Te voy con una. Tengo que ir con una. Tengo que ir con una. Tengo que ir con otra. Tengo que ir con otra. Tengo que ir con otra, hermano, voy avanzando a la... ¡No! No, joder. Adiós. Chicario, no te he tirado. ¡Aparta! ¡Aparta! Me he frenado. No te he hecho nada. No te he hecho nada. Es que te he tirado. Sí. Voy de vuelta a la tortuga. ¡Yo no quiero! ¡Córrete! ¡No! ¡No! A ver. Pasá nomás. ¡Nuisillo, gordillo! Pasá porque te tiro. Tengo el turbo, amigo. ¡Oye, Dios! ¡Oye, Dios! Cami, tú sí que tenías que comprar un internet, ¿eh? Porque te da una tremenda de... ¡Oye, hermano! No te pasas un... ¡Mirate! ¡Parta! No activa el turbo. Mi internet es modder. Es hacker. Es un modder, ¿entendés? No veo una chota con esto. Sí, no veo una chota, amigo. Sí, no veo una chota, amigo. El que está delante mío, no lo veo. No lo veo, te lo juro, no veo nada. No veo nada. Creo que me he gastado. No, 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 no. ¡Marta! No veo nada. No veo nada. ¡Miscariado! ¡Oye, amigo! ¿Este auto lo pusieron a propósito o qué onda? ¡Los bien, cabrón! No. ¡Muy, uy, uy! No pesta lo que hay allá delante. ¡Permiso! ¡Permiso, dije! ¡Permiso, viejo! ¡Permiso! Javi, ¿cuál es la derecha a la izquierda? ¿Y como queres que vaya por ahí quieras y a la derecha con esta cosa? ¡Sicario! ¡Citario! ¡No no te calles que jodeputoria que cayó derecho! Permiso. Me cago un santa madre. Le voy a. ¡Nooo! ¡Vete ases! Me dice que no lo tire, come mierda y él me da miedo ahora, ¿sabes? ¡Aparta, Javi! ¿Qué te duele? ¡Azul! ¡Quieto, quieto! ¡Azul, para! ¡No veo nada con esto! ¡No te he tirado! ¡Chupapollas! ¡Chupapollas! ¡Aplástalo! ¡Adiós! ¡No, pero si te dejado! ¡Pero si te he dejado! ¡No veo nada! ¡No veo nada, muchachos! ¡Ata que no tengo otro auto voy a andar de palzinho con estas porquerías! daleo y Cario voy a hacer para el rato ¿sabes que hay que ir campeando? si, tíralo recuerda quien te deja pasar si, si, cuando yo tenga el rampa también te voy a dejar pasar oye, si, si el rampa me va a romper los huevos me lo mamaste igual si, si me rompe el coche vos me lo mamaste primero jajajajaj voy a pasar por la derecha si, pueden creer que no hay nadie adelante y no puedo andar con esta porquería quedate derecho pasa pasa sube hola este va para la meta guapetón se va para todo lado esta porquería dale 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 R1 tiene que ser R1 como R1 no deja no deja pero Javi si le das al R3 le das hacia abajo levantarlo adelante si, igual pero me levanto para para que estoy llegando no, mejor no no, no 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 para, para, para para, para no porque poco dale 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 Cuidado No, no seas pajero Hay que tirar el primero y vos Se te da por chocarme atrás, putudo Ahora sí, el que viene con el rampa Cuidate, porque viene caminando No ¿Qué pasó el que estaba delante mío? Sí, Luis, recordad que yo te dejé pasar Sí, Luis, yo te dejé pasar con el auto, con el port, todo Pero si, Cario, me mataste el puticlub ¿Y qué tiene que ver en el puticlub de acá, boludo? Totalmente normal y corriente, me mataste Si yo llego primero, te voy a ayudar a llegar después a ti Mentira Mentira Ah, me suena a mentirón Me suena a mentirón Me llego, sí, pero yo llego ahí Tranquilo Si yo llego primero No, 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 no Si yo llego el primero No creas el puto, Leo, porque el puto le va a hacer nada A ver, te vas a hacer serio esto No tiro a nadie No tiro a nadie Yo voy a ir lentito No tiro a nadie Yo recomiendo que nadie se ponga en el medio Dale, Luis, yo te dejé pasar bien, boludo No se pongan en el medio Cuidao Cuidao Y yo quería matar a Javier, tío Dale, dale, don, dale Me quieren bajar y no saben cómo hacer Porque este pibito va a correr Me llamo a argentino A ver A ver Chupamate 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 Un chorizo algún día Mi peluquio Mi peluquio Chupamate Chupamate Buscalo en Google Es que hay en el plus Lo que cuesta Es que hay que ver el peluquio Que tiene la radio Que cancara en la El boluda El tío El tío Ehh, pero se va pa' todos lados esta Quien me atropelle, quien me atropelle maricón por vida, pasó a tu terraza Pata nomás, boca, chate Te le fue, te fue, te fue, te fue como anoche Quien te manda de la play es francés Pico, ahora lo estoy tocando Ehhh, por eso tengo 2 camiones Permiso Permiso ¡Corre! Perérieres ¡Miguel! ¡No! Me caigo solo tío Ahí está, muy bien, muy bien sicario eh, la pensó Miguel, por favor No te va a tirar Eh, esperá, frená, frená amigo, frená y pasa por abajo la puta que Eh, vos también, el de verde Eh, pasa por abajo, pasa por abajo, pasa por abajo, despacito, despacito, dale Ahí está, ahora el otro, el otro también Ahí está, y ya nos fuimos Oh, mira lo que viene ahora ¿Qué es eso, un sicario? ¡Multi Prada! ¡Quítate a que coño! He dejado pasar eh, no quiero criticarlo Yo dejé pasar eh ¡Aparta! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No lo esquive bien! Un tanque está volando Cuidado Cuidado Él ahí te espectacular, amigo de tener que dejar pulsado el triángulo guarda que voy con un autito bien chiquitito pero no 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 le dejan al mismo tiempo no dejarlo pulsado no 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 sea rata no 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 guarda que hay otro chiquitito delante mío voy por el costadito no salta madre me cago en tu raza me cago en tu madre me cago en tu raza me cago en tu madre me cago en tu familia me cago en tu raza otro mal que me viene a chocar y me queda acá ¡Nooo! ¿Qué hizo viejo? Sí, 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 sí. ¡Volví para donde fue! ¡No te dijo argentino ni mierda de verdad! ¡No, que soy último tío! ¡No me empuje! ¡Que habla por ser! ¡Que si te hizo el portugués! ¡Yo soy Brasil! ¡No es argentino! ¡Maraca! ¡Salta! 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 ¡Mierda! ¡Mapata! ¡Cuidado! ¡Cuidado que no tengo freno! ¡Drago me mierda! ¡Cuidado! ¡Guarda! ¡Guarda que te podés caer! 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 ¡Guarda que vengo que no tengo freno! ¡Y te chocaste vos! ¡Pero correte amigo! ¡Tenés un costado amigo! ¡Voy por un lado! ¡Voy por un lado! ¡Ese lado no! ¡Ese lado sí! ¡Ahhh! ¡Uy! 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 Es una muy mala persona, de verdad. La verdad. Oye, que va a caer ahí. Vamos, me desintegro, eh. Yo saludo a la gente con dos dobles flash. O sea, me va a la... ¡Cuidado! ¡Papa, pata, pata! ¡Papa, pata! ¡Papa, pata! ¡Papa, pata, 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 pata! ¡Papa, pata! ¿Pero vos ya entraste para probarlas? Si, ahora se probó Ah bueno, quedan vos, yo ya no pruebo, tranquilo No tenés que hacerlo, es una pregunta para saber Ah, con la primera, con la primera No sé, no sé porque no tienen ni una habitación ni lleno de 100 porongas Pero pregúntalo, pregúntalo tú, imagínatelo ¿Y piensas? ¿John? Si, vos Y como yo me estás tratando de gay hace rato, de la primera, la 100 digamos ¿La primera? Ah, vos sos bueno Yo con toda Es profesional Es profesional el sicario No Me agreganto con toda la señal de vuestra madre Me preguntó de la habitación, el que me preguntó de la habitación Yo te hago una adivinanza Te hago una adivinanza, pero escuchá bien, eh Íbamos al desierto los dos Cabrón, 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 huele bicho Íbamos al desierto los dos, cada dos de hambre de sed Y nos encontramos un vaso ¿Quién se lo toma primero, vos o yo? ¿Qué? Un vaso de aguazo ¿Quién se lo toma primero? Ay, gracias Ya, guapos Primero te lo tomas tú y luego te lo comas tú No, 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 pero vos sigue, sigue, sigue la adivinanza Vos no sé yo Bueno, sigamos caminando Sigamos caminando Escuchá, escuchá, escuchá Seguimos caminando Y nos encontramos un pollito ¿Quién se lo come? ¿Vos o yo? Yo, un pollo Un pollo me lo como yo Bueno ¿Nos encontramos un corcho? ¿Quién se lo cola en el culo? ¿Qué es un corcho? ¿Un corcho, viste, de vino? Un corcho de vino Ah, un corcho de vino Vale, es que no se ha usado en el argentino Es diferente ¿Quién se lo cola en el culo? ¿Yo? Yo me lo pongo para que no salga ¿Yo me lo pongo? ¿Al final me dijiste que yo? No, pero yo ¿Y por qué te lo pones vos? ¿Quién te gusta este puto? Para que no salga Para que no salga esa mierda Bueno Vienen 50 mujeres Y son Mujeres, mujeres ¿A quién lo agarran primero? ¿A quién lo agarran primero? Y sí, porque vos tenés corchitos No, porque vos tenés corchitos Piensan que eso es gay Ah, bueno, me da la hela Me da igual No, no, no Que es rojo por dentro y verde por fuera Ya que estás a fútbol ¿Por qué? ¿Por fuera? Ah, ese es el coño de tu madre No, la coña de tu madre tampoco Pero bueno Ah, qué pena ¿Qué cojones de coño de un coche volando? No sé, pelotudo Hola Mira, mira Mira cómo se ha girado, eh Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, pelotudo Bueno, otra vez ¿Cómo hace para meter una jirafa en una heladera en cuatro pasos? En tres pasos La heladera se mete dentro y la sierra ¿Pero dijiste dos? Dije No, no Apera Se va más rápido todavía ¿Dijiste dos? ¿No? ¿No? ¿Se abre, amigo? ¿Abro? ¿Se mete? ¿Abro? ¿Se mete? ¿Abro? ¿Se mete? ¿Abro? ¿Abro? ¿Ahora lo dijiste? Ah, te avivate, boludo Bueno, pero qué rojo ¿Qué rojo por dentro? Una sandía Una sandía, ¿verdad? No es sandía No es tu madre coméndome el pollón No es tampoco tu madre ni mi madre Tampoco, no es... No, tampoco Mi abuela está muerto Mi abuela está muerto Mi abuela está muerto Tenía un montón de chistes que hay que hacer pero una buena persona Mi condolencia Mi condolencia Gracias De nada No, 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 no Es una cara, tía Tres vidas Tres vidas Tran, marco, gramos Si no lo hacemos Si no lo hacemos Ose El argentino ¿Qué te duele? ¿Vos has visto al payaso que esconde los gays? La verdad que no Porque como no soy gay No me vino a agarrar No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Porque no soy gay Entonces no lo vi No, no, no Si esconde Si esconde Ah, ¿se esconde? No, tampoco Tampoco lo vi Y tampoco se vi ¿Esto es gay? ¿Esto es gay? ¿Como estoy gay? ¿Esto es gay? Pues mira que esconde los gays Ah, no sé Ah, no sé Si son Los gays se esconden de mí o no Capaz que la tengo larga Ya no sé Y se asustan Y no sé Yo creo que no Un idioma diferente Hablar sentido Hablar, Tancho Hablar, Tancho Derecho Derecho, derecho Ay, gracias Dios, tiene nada Tierra la pula Salta, salta Ahora Ahora Eso Vos también He no es por decir nada muchachos muy buena carrera pero me costó muy corta claro mira no estoy corriendo bueno si vamos con la charla porque yo ya terminé puedo estar más más que me quieres mucho decir la verdad que me crees de tanto de que estamos hablando y bueno hacemos la doble es el que queda abajo pierde 69 y si pero yo no quiero trompeta y bueno qué crees que le haga boludo la bate la mano del calvón no si no puede con la mano sostener boludo ya la tenés tan quemada que no puede ya terminan ya terminan quién es el segundo hay quién es el segundo es que las mujeres siempre tienen que ir primera es que permítico no no eres tonto o que chupapahollas está la meta delante muchachos quién es el segundo claro las mujeres delante tonto de puta tazas eme tonto de asustador de semen acústico me la mira muchachos saluden al que quieran y si quieren suscribir a mi canal ya la grabé para mi canal la carrera como me vuelvas a hacer esto me en toda la cara y si yo tengo canal de youtube un momento decime tu canal que voy a subir igual que mi D igual que mi D nada más que no lleva guión medio y la I y la T igual que mi nombre JaviCity77 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!